En el día de hoy dimos el puntapié inicial ya a la cancha de fútbol playa. La verdad que fue una muy buena idea del amigo Roberto La Banca, porque el lugar ayuda mucho, ya que creo que esta estaba por allá abajo, contra el río, y eso al inundarse la arena se iba. Acá se va a mantener y va a poder estar siempre llena de gente como lo pensamos y lo podemos ver. Aparte, como dijimos hoy, en un conjunto de actividades como hay juegos aeróbicos, está la ciclovía, hay otra cancha de fútbol, hay cancha de voleibol, hay juegos infantiles. Es algo, un recreo para la familia, que el intendente Carlos Enciso siempre se ocupó de dar, no solo de hacer obras, sino también de la parte cultural y deportiva, como lo ha demostrado en la gestión anterior y en esta gestión. El puntapié inicial lo dio dos santos, parece el director de higiene, y le convirtió en penal a usted. Yo me tuve que sacar los lentes, en primer lugar ya estaba medio de tardecita, y le pegó un puntazo que yo creo que tira mil veces y no la mete donde la metió. ¿No hubo revancha? No, 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 pero yo le doy revancha, yo hasta el miércoles tengo para darle revancha a él. Gracias.